Y vuelve los apasionados de siempre, pasión de América, de América Saúlito Chichay Anderson Producciones, Wilmer Mesa ¿Dónde estarás amorcito? Hoy me arrepiento por lo de ayer Escúchame carillito, te pienso y lloro al amanecer Como quisiera yo poder, poder volver aquel tiempo atrás Bebé tienes que comprender, tu recuerdo no me deja en paz Inmadurez, mi desconfianza, esos factores me falló Y quien creó esta arrogancia, mi experimento estalló Ahora me encuentro en mi presente, donde yo mismo construí Tu recuerdo andé en mi mente, bebé te pido, vuelve a mí Hoy me arrepiento de no haberte valorado Ahora no encuentro lo que en ti había encontrado Evanna Jerónimo, aquí mando sentimientos Camisas canileo, elegante como tú ¿Dónde estarás amorcito? Hoy me arrepiento por lo de ayer Escúchame carillito, te pienso y lloro al amanecer Como quisiera yo poder, poder volver aquel tiempo atrás Bebé tienes que comprender, tu recuerdo no me deja en paz Inmadurez, mi desconfianza, esos factores me falló Y quien creó esta arrogancia, mi experimento estalló Ahora me encuentro en mi presente, donde yo mismo construí Tu recuerdo andé en mi mente, bebé te pido, vuelve a mí Corporación Picaflor, Benito Pentezú, Huancayo Perú Inmadurez, mi desconfianza, esos factores me falló Y quien creó esta arrogancia, mi experimento estalló Ahora me encuentro en mi presente, donde yo mismo construí Tu recuerdo andé en mi mente, bebé te pido, vuelve a mí En mi mente, bebé te pido, vuelve a mí En mi mente, bebé te pido, vuelve a mí En mi mente, bebé te pido, vuelve a mí ¡Suscríbete al canal!